Amigos, amigas, bienvenidos a este nuevo vídeo. Miren, en esta ocasión voy a estar limpiando este cuarto. Voy a estar limpiando el cuarto. No lo tengo tan lleno. Aquí ya tengo cubierto este lado, aquí despejado este sillón, porque lo que quiero limpiar es el techo. Quiero hacer la misma limpieza que hice con el comedor. Quiero limpiar el techo, quiero limpiar las paredes. También voy a desocupar y limpiar el closet. Es temprano, así que tengo tiempo para hacerlo. Así que bueno, vamos a comenzar. Iba yo a comenzar ya con la limpieza del cuarto y miren que me dice Dalito que vamos a bajar las naranjas. Ya ven que yo le quería decir que las bajara. Ya son las últimas que le quedan a este árbol, así que me dice que ahorita tiene tiempo y pues bueno, eso vamos a hacer. Ahora sí, es oficial. Ya no tiene naranjas. Bueno, sí tiene. Quedaron estas dos. En estas las deje ahí. Las voy a dejar unos días más, pero ya son las últimas. Miren, todas estas fueron las que quedaban. Creí que iban a ser menos, pero sí fueron bastantitas. Pero pues ya son las últimas de la temporada, al menos para este árbol. Y ahora sí, pues ya me voy a poner a limpiar. Realmente no es que yo limpie todo el techo, más bien son las esquinas, los rincones, ya saben, donde se acumulan las telarañas. Aunque en esta ocasión no hay tantas, no tiene tanto que hice la limpieza profunda, así que no hay tantas telarañas. Estoy yendo bastante rápido. Voy a barrer las paredes, que no se acumule tanto el polvo. Y como pueden ver, tengo la misma ropa porque pues sí, esto lo grabé el mismo día. Ya ven que en el video anterior les había comentado que quería yo limpiar el cuarto. Pues bueno, sí lo hice el mismo día. Después de comer me sentí con ánimos todavía de seguir con la limpieza, así que pues dije voy a seguirle con el cuarto. Y luego me voy a seguir también con el clóset. Quiero darle su limpieza profunda y creo que sí lo voy a terminar hoy. A excepción de las ventanas, eso es lo único que me va a faltar. Pero pues sí le voy a terminar ahorita con la repisa y con el clóset y con todo. ¡Gracias! ¡Gracias! A estas repisas prácticamente lo que le sacudí fue lo que le tiré ahorita de la barriga del techo, de este rinconcito, porque no tiene mucho que salir a lo limpio. La mayoría de las cosas que están aquí son de ella y casi le acaba de hacer su limpieza. Así que por eso en esta ocasión esas repisas fueron rápido. Ahorita me voy a ir con el clóset. Ya saben, yo lo desocupo completamente para limpiarlo muchísimo mejor. ¡Gracias! 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 Este clóset siempre se empolva mucho. A pesar de que está todo lleno, no en la parte de arriba, aquí sí no tiene telarañas ni nada, pero el piso sí. En el piso todo el tiempo hay polvo. No sé por qué, como les digo, si está completamente cubierto con las cajoneras, las cajas. Además que siempre lo ando revisando porque siempre se me caen cosas. Siempre están hombreras, hasta ropa tirado por allá, porque como está chiquitito, jalan una ropa o jalo alguna ropa y de repente se cae o de repente se descuelga del gancho, ya solo con el movimiento y no me doy cuenta. Pero sí, no sé por qué, siempre tiene bastante polvo. Aquí como ven, pues ya lo sacudí por arriba, por abajo, lo trapeo y pues voy regresando a todas las cajas. Aquí estoy barriendo algunas, algunos, viene siendo como pelucitas que se quedan aquí atoraditas en los cajones. Y pues ya está, regreso todo otra vez. Otro día voy a volver a sacar la cajonera y la voy a lavar. Por lo pronto, pues solamente le di su sacudida. Ahora lo que voy a hacer es regresar toda la ropa. Como ya les había comentado, aquí está la ropa de los tres. Es el único closet de la casa y aquí va la ropa de todos. Ya acabé con el closet. Desocupé lo que es la máquina. Aquí también ya le di una escoradita y una limpieza. Me falta barrer y trapear. Ya casi, casi termino. ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ahora sí, ya terminé con la limpieza y ya entró la noche, miren. Ahora sí, ya se me hizo tarde, pero ya quedó. Quedó limpio el clóset, la máquina, aquí escoré un poco la cama. Aquí tengo la sábana, las voy a poner a lavar ahora. Y mientras pues se quedó así, sin sábana, aquí lo limpié así. Y aquí no había ropa, en esta ocasión no tenía ropa para doblar. Y ya barrí, ya trapeé. El cuarto ya quedó. Y bueno, pues yo ya estoy bien cansada. Ahorita me voy a ir a dar un baño y también voy a ir a cenar porque también tengo mucha hambre. No les digo que me vaya yo a ir a descansar todavía porque seguramente después me voy a poner a editar. Pero se me hizo tarde porque ya entró la noche, pero en realidad no es tan tan tarde. Yo creo que son como las 7 de la noche. No lo he revisado, pero parece que son como las 7. Así que todavía tengo un chancecito. Le voy a dar su espremidita al día. Bueno, entonces aquí voy a dejar este video. Muchísimas gracias por haberme acompañado, por haber llegado hasta aquí. Nos vemos en un próximo video. Adiós.